Miren este caso de este niño, que por cierto es autista, antes de ponerlo, quiero decir, el niño... Autista no, Iván, de espectro autismo. Bien, de espectro autismo. Un nivel muy bajo. O sea, le llaman. El niño en Estados Unidos le llaman secuestro cuando el papá sin tener la parte de la potestad, se lleva el muchacho. Entonces se lleva el muchacho. ¿Qué ocurre? Pasó eso, lo que le llaman un secuestro. Había sido secuestrado, pero la madre tuvo comunicación con el niño y lo manejó de una manera muy inteligente. Pero miren, miren como aquí, yo quiero poner el recibimiento, por favor, si me lo pueden poner cuando el niño corre hacia ella. Miren lo que conozco de la historia. El niño desapareció de Florida, ¿no? Después se supo que me parece que eran los padres. El papá. El papá y la abuela lo tenían. Y la abuela. En Canadá. Correcto. En Canadá, pero la mamá llegó a hablar con él. Oiga cómo lo manejó. Lo manejó con el niño. No, mira, tú estás de vacaciones con tu papá. Tú estás de vacaciones y ya pronto vendrás aquí con mamá. O sea, ya la mamá tenía contacto. Oh, pero si usted se pone a ver comentarios, yo no sé si en este, Julio. ¿Dónde estás, Julio? Hay una parte que hay muchos comentarios, pero me buscaron donde no hay. Pero muchos, muchos comentarios. Empiezan a decir que es difícil. Mira, que los niños tengan que sufrir por problemas de sus padres. Hay muchos que empiezan a decir que la madre no fue lo suficientemente responsable, empática. Y empiezan a hablar una serie de tonterías. Y le ponen, señor, que usted conoce la historia. Gente que empiezan a hablar y a emitir opiniones sin saber la intríncula y del asunto. No se me ha reflejado mucho. Míralo aquí. Qué va más contenta estaba yo que la mamá de ese niño. Boquejarro. Y yo no entiendo. Pero mira, como en mí tengo opiniones. A ver. Lo que yo quiero decir es que el reflejo de los comentarios de las personas, en las redes, en la televisión, en donde quiera, en nuestra vecindad, es el reflejo del corazón de las personas. Lo que tenemos que incentivar más es a el amor, a la empatía por el prójimo, a la sensibilidad y el dolor ajeno. Lo que yo quiero estimular, además de eso, es que investiguemos antes de hablar. Ahí hay más cosas. Mira, esa abuela hubiera gustado que le quitaran a su hijo. ¿Qué vaina? Señores. Miren, señora Adelina, ¿cómo se llama? Adelina 751. Seguí buscando para que tú veas. Una gran... Y le decían, ustedes conocen la historia. Y había gente que le explicaban. Precisamente. Míralo ahí. Míralo ahí. Dios, hay gente que opina por opinar. No razonan. ¿Qué les pasa? Fue un acto ilegal. Es un niño autista con rutina. Eso no está bien desde ningún punto de vista. Más acercado a la realidad. Seguí buscando para que tú veas. Son crueles. Yo lo que quiero mostrar es una reflexión. Porque todos usamos las redes. Las redes es una realidad. Todos usamos las redes. Lo que pasa es que uno lo hacen de manera responsable y otro irresponsable. Algunos la usan para extorsionar. Y yo pienso que el que responde a extorsionistas es porque es extorsionable. Como mucha gente, incluso en el mismo gobierno, que le pone anuncio a extorsionistas. De las redes, que ustedes saben quiénes son. Pero el que responde a extorsión poniendo anuncio porque cree que es extorsionable. Digo yo. El que está claro no tiene problema. Tiene miedo. Tiene miedo. Quizás un consejo es que cada vez que usted vaya a hacer un comentario en las redes, no se fije del primer comentario. El primer comentario siempre es el más sensacionalista. Y muchas veces el que más lejos de la verdad está, pero todo el mundo lo comenta. Mira usted el titular. Que lea todos los comentarios lo más que usted pueda antes de dar un comentario ligero sobre cualquier tema. Para que no destruya personas. Y cosas tan sensibles. Y destruya imágenes. Y destruya personalidades. Por ejemplo, a mí no me importa lo que en el caso mío, que ya me tienen unas cositas que yo digo que a mí no me importa. Mira, ya está mi mamá está a curar la última cosita. Mi hijo que yo que yo voy a estar todo más bien que lo que me están haciendo es más fuerte. Porque ya el entorno lo sube. Esto lo que tiene que servir es para hacer ese llamado nacional y mundial. Señores, ser más empático, no hablar sin saber, como dice Iván, en verdad. Porque hacen juicio de valor desde que ven un post. Sin analizar, sin investigar. Señores, sea flexible. Póngase en el lugar del otro. Que mucha gente, a veces usted está juzgando por algo que ve dos segundos, pero no sabe el contexto, no sabe la profundidad del tema. Entonces, vamos a hacer un poquito. Y no sabe si es verdad, señores. Ponen a veces video viejo. El último fue el del Torito. Una vaina de hace tres años. Y yo tuve que llamar a gente, incluso una persona de medios tradicionales. Y dicen, no, quita eso. Eso hace, ay, la gente de las redes. Porque sus noticieros lo maneja bien. Pero la gente de las redes la maneja. Ay, la gente, déjame yo quitarlo ahora mismo. Justicieros del teclado le pueden llamar. No entiendes. Entonces, es como que haya más control. Para que la gente siga fortaleciendo, si siga siendo y sea creíble. Eso es lo que yo quiero. Porque esa es la realidad. Las redes están los periodistas. Y la democratización de los medios está en las redes. Porque la parte buena es que si se asume con responsabilidad, estamos hablando de que usted escribe ahí sin ningún tipo de interés. Ni que el medio me hace autocensurarme. Eso es lo bueno de las redes. Que uno puede decir cosas. Lo malo que cualquiera puede escribir. No se atreven a decirlo. Como digo una cosa, digo la otra. Lo malo es que cualquiera puede escribir. Tiene acceso a ella. Pero miren, si la se maneja con la verdad, ustedes verán que van a ser más fuertes. Vamos a ver esto de banda gastric. Gracias. Que le sea que llegue a la verdad.